Y dando cumplimiento al decreto 15.00 del 2007, la Secretaría de Salud del Departamento de Caquetá junto al INVIMA vienen socializando con los expendedores de carnes de la región la normatividad que deben cumplir para la manipulación y comercialización de este producto. El decreto 15.00 de 2007 da los lineamientos en transformación y comercialización de carnes y productos cárnicos. En tal sentido, la Secretaría de Salud Departamental se reunió con los expendedores del departamento con la finalidad de socializar las normas sanitarias que deben cumplir los locales destinados para la venta de estos productos en el Caquetá. En articulación con la Secretaría de Salud Departamental se ha desarrollado o articulado una reunión para expendedores de carne donde se les está socializando la transición normativa que ahora viene acompañada de un montón de ítems, de pautas que deben cumplir cada uno de los expendedores para seguir funcionando. Entonces era el espacio para que vinieran los expendedores de todo el departamento y se enteraran de esta situación para que sigamos precisamente trabajando organizadamente y demos cumplimiento a la normatividad y entonces llegar ya a cumplir decreto 1500 de 2007. El decreto 12.82 ya nos manda que los expendios deben inscribirse ante la entidad territorial. En el caso de Florencia, los expendedores que trabajan en Florencia deben inscribirse ante la Secretaría de Salud Municipal y los demás municipios deben inscribirse ante la Secretaría de Salud Departamental del Caquetá. Posterior a eso ellos deben solicitar a las secretarías una visita, una autorización sanitaria para lo cual nosotros tenemos un periodo de tiempo para ir a desarrollar una visita, desarrollar un diagnóstico y comenzar de allá a trabajar en el dar, otorgar o no otorgar la autorización sanitaria para esos establecimientos. La representante de los expendedores de carne en el departamento manifestó que deben haber proyectos que fortalezcan a esta agremiación, ya que no se cuenta con los recursos necesarios exigidos para el otorgamiento de la licencia de funcionamiento. La Secretaría Departamental en frente del doctor Tito y el INVIMA nos están dando una explicación sobre cómo se va a hacer con el decreto, o sea el cumplimiento del decreto 1500 y algunas resoluciones que se han tomado con próloga de un año. De inconvenientes en los expendedores es que no tienen la capacidad de cambiar su locatibilidad, de arreglarlas, porque son techos, paredes, pisos. Entonces hay que hacer como un proceso y ayuda de algunas entidades que nos apoyen hacia eso. Otro de los problemitas que tenemos es nuestra planta de beneficio, no nos prestan un servicio de calidad, tenemos inconveniente con lo que sale de COFEMA hacia los expendios, tenemos problemas de transporte de los canales y en este momento es como tratar de que los expendedores cumplan con esta ley, pero que al mismo tiempo tengamos una ayuda de los entes de control que hacen cumplir cada una de estas leyes que han salido en este momento. La Secretaría de Salud Departamental controla los expendios de carne porcina y bovina, donde se apoyan con el artículo 130 de la resolución 240 de 2013, el cual indica que deben estar en óptimas condiciones tanto los pisos como paredes, techos, suministros de agua, al igual que los lavamanos y atrapagrasas, entre otros requerimientos para salvaguardar la salud de quienes consumen los productos comercializados en estos locales.